Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rooiboo 6 Cada día nos sorprende más Ubisoft con las cosas que hace, sorprendentemente, literalmente, una hora antes, una hora y media antes de, bueno, que se presente toda la temporada y todo, ¿vale? Como nos tenían dicho y demás, nosotros tenemos un embargo, tenéis todo el contenido, tendréis todo el contenido en el día de hoy de esta nueva temporada de Adley Omen Que como bien puedes ver aquí, amigos, amigas, hace 6 minutos, literalmente, han subido el tráiler del personaje, el mismo día que se revela la temporada Esto no ha pasado nunca, por eso os comenté hace unos días, me acuerdo, que Ubisoft funciona algunas veces como quiere Hay veces, la gran mayoría siempre solía publicar esto unos dos días, un día antes de la revelación Pero esta vez lo han publicado todo en el mismo día, así que me callo ya, vemos el tráiler, lo comentamos Y luego, dentro de una hora y media, tendréis todo el contenido más importante de Deadly Omen Sí, se llamaba así la temporada o algo de eso, ¿no? No me acuerdo Pero bueno, vamos a ver el tráiler ¡Pues sí! Amigos y amigas, ya lo habían confirmado antes de que Demos será y es el nuevo operador que, en este caso, vendrá con esta nueva temporada Con esta primera temporada de este año 9 de Adley No, es que no voy a decir el nombre ya porque es que no voy a decir el nombre de Adley Omen Vale, vale, entonces sí que está bien Vamos a verlo otra vez Quiero comentar cosas, ¿vale? No puedo decir nada, estoy bajo embargo Vale, he podido probar la temporada unos cuantos días antes No puedo decir nada Pero vamos a cotillear y vamos a ver cosas Primero, vemos que su habilidad es un puto drone Esto ya lo sabíamos, ¿vale? Un drone, el cual lo despliega Y lo que hace es ir directamente contra, en este caso, un defensor Cuidado con esto Cuidado con la data Cuidado con la data Va a por un defensor Se está pegando contra Smoke ¿Vale? No se está pegando contra Ash No se está pegando contra Zermite Se está pegando contra Smoke Puede ser que esto quiera decir que, en este caso Eh... Deimos sea atacante Y no defensor O no tiene nada que ver Lo veréis dentro de una hora y media en mi canal de YouTube Eh... Más cosas Tiene un drone El drone Vemos que lo sigue en todo momento a Smoke ¿Vale? Que eso es curioso Vemos que va relajado este tío O sea, se la suda absolutamente todo que le esté disparando Smoke es como que sabe también Que está ahí Deimos en ese sentido Y una cosa muy curiosa Es que Deimos va en todo momento Con una pistola No va con un fusil de asalto No va con una ametralladora Va con una pistola ¿Vale? Una pistola que... ¿Me podéis decir el nombre de esta pistola? No es una Deagle Yo, eh... Digo que es una Deagle Pero no es una Deagle Coño, es una... Eh... No es una Deagle No es una Deagle Este arma tiene un nombre Que no es una Deagle ¿Vale? Pues nada Y eso es lo que podemos ver No vemos el otro arma que puede llevar ¿No? No No se le ve No se le ve Solo vemos la pistola No va con otro arma Vale, en la espalda no lleva otro arma Vemos que se está pegando Y él con una pistola Entonces, bueno Son cosas curiosas Que tenéis que tener en cuenta Porque dentro de una hora y media Sabréis todo el significado De este vídeo ¡Gente! Lo vemos una vez más Y dejamos por aquí el vídeo Están guapos los vídeos, tío Están guapos los vídeos de Ubi ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós a Dios!